El reto que significa hacer cambios, desde luego que no satisfacen del todo, porque como usted lo va a escuchar ahorita de los ponentes que son abogados litigantes, que conocen el día al día de la problemática laboral junto con nuestros presidentes de las juntas, vamos a ver que tenemos un gran reto. En el caso de nosotros como autoridad se nos imponen algunas situaciones que hay que realizar y en el caso de los abogados también. Creo que nos va a permitir este reto hacer mejor las cosas. Ahora con las sanciones que hay, la transparencia que se tiene que hacer, la obligación de nosotros de privilegiar el diálogo con lo que se nos está estableciendo de tener conciliadores es un punto muy importante. Así que no hay todo lo que quisiéramos, pero bueno, tenemos que empezar.